¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré Y puedo pensar Que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar Que no tardarás Que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré No, 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 no ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Y puedo pensar Puedo pensar Y vuelvo a pensar Que no tardarás Que no tardarás No tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar Ay, 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 ay ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer me busqué, ¿dónde estás corazón? Y no te encontré, ¿dónde estás corazón? Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros, historia, en las revistas, el anario Te busqué por las calles, en nombre de tu madre, cuadros de botero, en mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones No, 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 no ¿Dónde estás corazón? 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 Si tú quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Y empiezas la represión Y la represión, que caramba Suelta, pega la pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón, que caramba Dale a poco batidón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón, que caramba Dale a poco batidón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Dale marcha al corazón, que caramba Dale a poco batidón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suelta el pelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Uno, dos, tres, caramba No, dos, tres, caramba 平 materiales No, dos, tres, caramba No, dos, tres, caramba No, dos, tres, Soula człowie ganz chiquant Ya no, dos, tres Y encero C use ¡Suscríbete al canal! 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 Ampato Bantan, come follow me Rube, all the summer is after me Taking it nice and easy, moving it nice and slow Rube, couldn't get away to see Taking it nice and easy, moving it nice and slow Rube, all the summer is after me How this is the original Bantan man Rube, all the summer time vibes come back again Rube, couldn't get away to see Rube, we are blue Rube, all the summer time Ya no quiero estar dormido Dame alguna señal que me acerque más a ti Dame el árbol de tu vida, que me cure las heridas Y que vuelva a sonreír Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueño Y te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Dame tu presencia, dame tu naturaleza Dame alguna clave, que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame la luz Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Debes besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en para siempre mis besos Vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Ven, da mi amor Que calme el dolor Que calme el dolor No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Ven, da mi amor Que calme el dolor Que calme el dolor Que calme el dolor Y hey No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Vamos a vivir Una tarde en la vida se renace en las sombras En la que tú los capitales vuelven a sentir Rosa triste canción de amor de la vieja molienda En el cargo de la noche parece decir En el cargo de la noche parece decir En el cargo de la noche parece decir ¡Eso! ¡Clequila! ¡Clequila! La tarde en la vida se renace en las sombras En la que tú los capitales vuelven a sentir Rosa triste canción de amor de la vieja molienda En el cargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Llega un salgo, Manuel, la soberbura Pasa incansable la noche volviendo a café M, E, S, D, I, Z, 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 O, Pestizo ¡Cle odpowiedió! ¡Cleala! ¡Clela! ¡Clela! ¡Cleala! ¡Clela! ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Var de latines y arreglas en las sombras! En la que tú los capitales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir En el letargo de la noche parece decir En el letargo de la noche parece decir ¡Tequila! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame soñar! ¡Pero no me dejes ir! ¡Déjame pensar! ¡Déjame sentir! ¡Déjame aprender tu manera de vivir! ¡Déjame beber de tu manantial! ¡Déjame comer de la fruta original! ¡Que se confunda la verdad y la mentira y que solo tu amor ilumine mi vida Bueno, yo teecho en claro y en tu voz ¡Suscríbete! Solamente tu amor Solamente tu cariño ¡Déjame llorar! Déjame reír Déjame tocar el fondo de tu ser Déjame llegar a tu esencia de mujer Que se confunda la verdad y la mentira Y que solo el amor ilumine mi vida Solamente tu amor Solamente tu cariño Solamente tu amor Quiero beber tus besos El deseo que nace de ti Al inventar la locura Y la dulce pasión Que provocas en mí Déjame tocar el fondo de tu ser Solamente tu amor Solamente tu amor Tu amor, tu amor Solamente tu amor Solamente tu amor De la humanidad Solamente tu amor 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 Y más me falta, más tú estás al centro de mis pensamientos Tú no me dejarás, porque ahora serás incalcable Con tu voz y alegría que dentro de mí no va más via Como un tatuaje sobre la pele Te veo dentro gli occhi suoi, te cerco cuando no ci sei Sulle mie labbra sento la voglia che ho di te Cosí profondamente mio, non ho mai avuto niente io Tu no lasciarmi mai, tu no lasciarmi E più ti guardo più lo sai, più che io mi innamorerei Tu no lasciarmi mai, tu no lasciarmi Non farlo mai perché se guardo il cielo Io sento che sarai incalcable oramai Tu no lasciarmi mai, tu no lasciarmi Incancellabile tu sei, i miei respiri e i giorni miei Tu no lasciarmi mai Tu no lasciarmi mai, tu no lasciarmi Tu no lasciarmi mai, tu no lasciarmi mai Tutta sola senza te, ora e per sempre resterai Dentro i miei occhi Dentro i miei occhi Incancellabile Accaricia Y a mí ensueño el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el ámparo de tu risa leve Es como un cantar, bella quieta mi herida Todo, todo se olvida el día que me quieras La rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas de los ojos nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciana, curiosa, que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciana, curiosa, que verás que eres mi consuelo Elías de mi거야 Elías de mi Unsura fortaleza ¡Gracias! 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 Yo no sé si nunca se verará Uno de los sueños que uno hace Como estos que no puedo retirar Da un cuore, da quando c'è Forse anche questo resterà Uno de los sueños que uno hace Anche questo che sto mettendo dentro una canzone Ma già che c'è, tanto che c'è Continuerò a sognare ancora un po' Sarà, sarà l'aurora Per me sarà così Come uscire fuori Come respirare Un'aria nuova Sempre di più E tu, e tu, amore Vedrai che presto tornerai Dove adesso non ci sei Forse un giorno tutto cambierà Yeah Più sereno intorno ci vedrà Voglio dire che Forse andranno a posto tante cose Ecco perché Ecco perché Continuerò A sognare ancora un po' No Uno dei sogni miei Quello che c'è in fondo al cuore Non muore mai Non muore mai Non muore mai Se ci hai creduto una volta lo rifarai Non muore mai Se ci hai creduto davvero Come ciò creduto io Io Sarà, sarà l'aurora Per me sarà così Sarà, sarà di più ancora Tutto il chiaro che farà Sarà, sarà l'aurora Per me sarà così Sarà, sarà di più ancora Sarà, sarà di più ancora Tutto il chiaro che farà Sarà, sarà di più ancora Tutto il chiaro che farà Sarà, sarà de più ancora, tutto el chiaro que le fará. Sarà, sarà de più ancora, tutto el chiaro que le fará. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí me sobra el aire. No quiero estar así, si tú no estás la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí me falta el sueño. No quiero andar así, no quiero andar así. Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí sabrás, derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno al paraíso No, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabré Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, sabré ¿Qué diablos hago amarte? Si tú no estás aquí, sabré Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí I swear to you I will always be there for you There's nothing I won't do I promise you All my life I will live for you We will make it through Forever we will be Together you and me When I hold you Nothing can compare With all of my heart With all of my heart With all of my heart You know I'll always be right there With all of my heart I believe in us Nothing else could ever mean so much You're the one I trust You're the one I trust Our time has come We're not two people now We are one You're your second to none Forever we will be Together A family The more I get to know you Nothing can compare With all of my heart You know I'll always be right there Forever we will be Together, oh just you and me The more I get to know you The more I get to know you The more I really care With all of my heart You know I'll always be You know I really love you Nothing can compare For all of my life You know I'll always be You know I'll always be Right there Right there Right there You have to know you Go outside You know I'll always be Every time Is your soul All right When I get to know you He's� Come to me, and make things happen, come to me, and feel my body, come to me, and make things happen, come to me, and feel my body. Ya te quiero en mí, ya te quiero en mí, necesito de dos manos en mi cuerpo. Ya te quiero en mí, vuelve para mí, necesito de dos cuerpos y tu amor. Ya te quiero en mí, ya te quiero en mí, necesito de dos manos en mi cuerpo. Ya te quiero en mí, vuelve para mí, necesito de dos cuerpos y tu amor, 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 de tu amor. Ya te quiero en mí, necesito de dos cuerpos, amor, 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 amor. Come to me and make things happen Come to me and feel my body Come to me and feel my body ¡Gracias!